Buenos días, tenemos el gallina entonces de 4 a 7, 110 voltios, vamos a pulverizar la canela en polvo, 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 ¿no? En harina entonces, vamos a hacerlo, eso es en la bandeja lateral, 110 voltios, ingresamos y empezamos. Vamos a ver el material entonces, que acaba de salir, que es la canela en polvo, vamos a apreciar el polvo de canela con más luz, vamos a esta parte, aquí, como podemos ver, la canela está hecho polvo harina, producto final perfecto.